bueno pelinos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for spino limits y al día número 2 del evento bugatti chiron papirris un evento de lo guapo de lo del y papirris bueno les vamos a dar mi pr que pues ya lo saben el día uno lo vieron no lo he subido para nada e farme hoy comprado piezas en el loper 860 puntos de pr lo que sí tengo son buenas piezas tengo 3 4 5 6 7 8 9 10 piecitas papirris entonces creo que voy un poco bien el día dios no he farmeado mucho pero pues papi está enterito todavía tengo bastante para farmear creo que es la prueba final o la prueba número 5 son buenas me han dado la información va habitual es que los suscriptores son son lo mejor papi son lo mejor ustedes bueno vamos a arrancar tengo seis tiquetes para seis pruebas no voy a finalizar obviamente el evento el día porque no hay ninguna prueba repetible no no señores ni una sola prueba repetible así que probablemente deje la última o las dos últimas pruebas vale entonces bueno vamos a darle caño papi no tenemos nada para comprar todo esto lo vamos a comprar y ya el otro todavía no creo que ya tengo de ese vamos a ver dónde está un viaje del evento si ya tengo una de esas de esas son buenas tengo dos manguitos me faltaría comprar más conjuntos de admisión tengo que estar súper pendiente en la tienda papis para poderme comprar un día salió otro para poderme comprar lo que son los kits son muy importantes esos kits no sé el motor del turbo la transmisión la pitoca de todo bueno vamos a ver ahora si darle calla con esto a vivir la primera pista es bastante corta si empiezas bien no obtendrás tener ningún bueno listo no va a tener problemas posiblemente sea como la del día 1 que eso duró como 10 segundos y ya muy bien está con como muy papi mirase us estamos de fiesta estamos de par y papi uy en serio cuánto duró 10 segundos a ver número 700 wow 14,06 segundos dice aquí lo he clavado ha sido una carrera rápida muy rápida aquí bueno continuar hace jugarte es muy guapo probablemente no podamos modificarle la carrocería tal vez lo casual que serán los rines tal vez si la placa también el color y de pronto un alerón que se le pueda poner no creo que sea más que se le pueda colocar un duelo de pilotos puedes enfrentarte a cualquier coche aunque el chiron no tienes de qué preocuparte bueno mira eso pero si hay un bugatti en la ciudad la suerte está de mi lado menos mal que me he traído este p1 para probarlo ha puesto a que el traficante ese está atascado en la carretera no sé cuál traficante no sé si estoy leyendo bien va a acercar otro poquito a pico le haré algo de dinero cuando gane este torneo y luego me quedaré esto será visto y no visto sino lo que pasa va a vivir es que tengo que bueno yo juego un poquito lejos de no sé cuántos centímetros pero juego bastante lejos de la pantalla el celular obviamente no es porque me las sume los ojos no sino que es por por la voz si me acerco mucho pues se va a escuchar muchísimo o sea muy duro muy retumbante mi voz porque es muy gruesa y sensual entonces por eso papi por eso más que todo la cosa yo estoy sentado y mi móvil está en la misita entonces siempre está un poquito retirado no mucho pero pero sí entonces tengo que leer bien desde lejos ui gafas no papi gafas no mil ciento cincuenta y seis bien mierda ui check debería haberme pasado por el concepcionario de bugatti por el bugatti por el bugatti ah estar ahí bueno creo que todavía no ha aparecido nada así ya cambio pero nada sirve bueno todavía sigo teniendo el pr necesario del día 2 es raro porque apenas le subió como dos puntos de pr que es un poco raro dice esto es una contrarreloj esto está tirado podrías hacerlo con los ojos cerrados vamos a hacerlo con los ojos cerrados como lo dijo kim no mentira jaja no sé qué pista dejar si las 5 o las 6 obviamente no va a terminar el día porque papi me jodo me jodo estaría perdiendo aproximadamente unos 8 tiquetes porque faltan 13 horas si como 8 tiquetes estaría perdiendo más no así como 8 está bien 8 por mucho 9 tiquetes no 8 tiquetes bueno a ver 1667 vamos recolectando muy pero muy bien los créditos del evento ves chupado la idea es que ustedes realicen farmeo lo mejor que puedan uy derrape esa prueba se ve buena para el farming 1042 metros de derrape ah pero es contrarreloj cuando es contrarreloj y derrape pues no es conveniente es mejor cuando hay contrincantes otro evento de derrapes será fácil intenta controlar el volante durante toda la carrera toda la carrera uff vamos a ver kim dijo toda la carrera no no papi que paso ahí es que es difícil controlarlo cuando estamos a como muy muy con poco derrapes me toca tener el auto bien cruzado porque hay veces cuando lo tenemos casi como para enderezarse no se puede volver a controlar hay unos autos que si por lo menos el 2 challenger rt ese si se puede pero el bugatti no bueno llegamos con un segundo de más creo 2.454 bien está bien que control después de tanto derrape al final de la semana no recordarás como conducir en línea recta me dicen el rey del drip a ver bueno aquí viene lo que me pone a pensar papi si esta prueba o la siguiente vamos a ver esta prueba que tiene hora punta paso del valle noche bien bien gusteos guapís son los hermanos los gemelos creo que son los gemelos la siguiente es una carrera de resistencia dura un tiempo así que permanece despierto vale vale a hay adan y eidan creo que es hey eiden no es ese bugatti el que te dejo mordiendo el polvo cállate me habría quedado con ese p1 si no fuera por ese olerdo ah es que están de ladrones bueno será mejor que te me parece ayer llegó la hora vamos a intentar realizar el rebufo pero primero vamos a ver si hago más de tres pero no podría saber exactamente porque tengo solamente los etiquetes exactos pero pues vamos a ver vamos a ver no sé que carrera me convenga más dicen que la última o esta vamos a perder esta prueba bien vamos a ver cuánto crédito de evento recibimos no me dijo ah caraja bueno tenemos 15 mil 950 digamos que 16 mil exactamente vamos a ver con este vamos a darnos cuenta si nos genera dos mil tres mil espero que me genere unos tres mil estaría bien no puedo activar el turbo la idea es mantenerme bien detrás de ellos y darles el rebufito así bien chévere bien bien ahí le cojo los rebufo a los dos uy de maravilla ay rebufo a los dos y esto cogerles el rebufo a los dos y más derrape pero es que se me están alejando si se me alejan pues obviamente no les puedo coger el rebufo será que si me muestra bueno no fue poco dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos papirri pero bueno en el transcurso del día voy a realizar esta prueba y la última también me dijeron que cualquiera de las dos pues daban más de dos mil y si es cierto y esta no sé todavía bueno no creo que sea necesario todavía aumentar el PR de nuestro Bugatti ya que lo que necesito es que se mantenga un poco lento en esta prueba para poder farmear supongo que en el día 3 ya me va a exigir algún punto de PR bueno va pleno tenemos todavía buenas piezas muy buenas piezas estoy muy pendiente para poder conseguirme un kit que lo necesito o lo necesitaré pronto pero aún no me aparece ochocientos sesenta puntos de PR no olviden realizar sus tarjetas diarias papi es súper importante nos va a ayudar muchísimo pero muchísimo para nuestros eventos a su momento el evento va muy bien tengo el tiempo, lo tengo todo papi tengo el tiempo para farmear, para jugar, para todo así que posiblemente papi en este evento después de mucho no tenga que gastar ni un solo lingote de oro así como lo llaman papirris y pues bueno papirris esto ha sido todo ya saben que si les gustó el vídeo denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan muchas gracias por su apoyo papirris vamos con todo por este Bugatti y nos vemos en el día número 3 chao, chao chao, chao